El gobierno de Río Verde se sumó junto al de Santa Catarina al programa Registro Cero, con el fin de proporcionar un acta de nacimiento a personas que nunca fueron registradas, acciones que tendrán una duración de tres meses. Este es un programa que se llama Registro Cero, el cual está coordinado por nuestra Dirección Estatal del Registro Civil, que está presidida por la licenciada Deysi, quien nos ha instruido, en este caso a dos municipios de la zona media, en el caso de nuestros colegas del municipio de Santa Catarina y nosotros Río Verde. Somos los dos municipios que seremos sedes de este programa. Tentativamente nos han indicado que va a ser lo que resta del año, tres o cuatro meses. El titular del Registro Civil de Río Verde, Felipe Rivera Martínez, informó que el programa va dirigido a personas, ya sean niños, adolescentes, jóvenes o adultos, que nunca fueron registradas para adquirir un acta de nacimiento gratis. Es sencillo esto, pero nos referimos a las personas que no tienen un registro de nacimiento, o sea, que nunca han tenido un acta de nacimiento. Es una campaña gratuita, precisamente, se tiene que hacer un trámite para poder realizar esta inscripción o este registro extemporáneo. en la capital del estado. Entonces, ahí es donde viene el apoyo por parte de la dirección. Este trámite se les va a gestionar sin ningún costo, al igual que el registro. El trámite es gratuito para todas las personas. El programa estará disponible en las cuatro oficialías de Río Verde, como la de Pastora, Capulín y el Paso de San Antonio o Cañada, para que las personas de alrededores puedan hacer esta solicitud. En el caso de nosotros en Río Verde, bueno, pues nos toca hacer sede. Recordemos que Río Verde tiene cuatro oficialías. La primera, que tengo el honor de presidir, la oficialía dos o segunda, que es la que está en Pastora, que estará atendiendo los municipios que están colinando con el Llano, Villajuares, Cerritos, algunas de Ciudad del Maíz, algunas localidades de Ciudad del Maíz, que les queda más cerca venir a Pastora que ir hasta su misma cabecera. El caso de la oficialía tres, que es Capulín, ellos estarán atendiendo lo que es el lado de la sierra, de este lado que colina con San Siro de Acosta, algunas localidades de San Siro de Acosta, dependiendo, a los ciudadanos, si les es más fácil trasladarse acá o al Capulín, lo que ellos decidan, estamos para servirles y pues bueno, somos sede. Y la de Pasto de San Antonio o Cañada, que es la que estaría atendiendo los municipios, bueno, los municipios de San Nicolás Tolentino y la parte de las sierras de Ciudad Fernández. Para más información sobre este programa, se puede solicitar en cualquier oficialía de registro civil de estos dos municipios. Para Noticieros Cable RV, José Luis Figueroa.